Lo que nos informan en la mañana, en la reunión de seguridad a las seis de la mañana, es exactamente lo que se dice en la tarde, en la transparencia y en la rendición de cuentas de cómo está la situación de pandemia en nuestro país. ¿Les han informado si sigue en ascenso, si hay una disminución? Yo creo que está absolutamente contenido, está absolutamente contenido en este momento y en un ligero descenso hasta donde tenemos conocimiento.